El primer año de gobierno del presidente municipal de Villidalgo, Manuel de Jesús Álcido Durazo, ha ido de la mano con la sociedad, esfuerzo y trabajo, y sobre todo con el apoyo incondicional de los tres niveles de gobierno. Azul informó al presentar su primer informe de su administración 2015-2018. Dicho acto arrancó con la sesión de Cabildo, en la cual estuvieron presentes el ingeniero Alberto López Antoyo, representante de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, así mismo la diputada federal, Refugio Trinidad Garzón Canchola, invitados especiales. Teniendo como escenario la plaza principal de ese municipio de la Sierra Sonorense, Durazo Salsío informó a los avances que se presentan en su administración en los primeros 365 días que han sido tocar puertas para ir transformando Villalgo en un pueblo con todos los servicios que requieren sus habitantes. En salud está por venir también, trae un proyecto de rehabilitación del centro de salud de aquí en nuestro municipio. En seguridad pública, pues estamos bien ahorita en seguridad pública, tenemos la rehabilitación de la comandancia municipal. En educación, pues no tengo mucho que pedir a la gobernadora, me siento muy satisfecho con la gobernadora por la rehabilitación que se llevó a cabo en la escuela primaria, de lo cual ya está en proceso de próximamente una inauguración por parte de la gobernadora. Inversión en los rubros de telecomunicaciones, pavimentación, así como en salud, educación y seguridad han sido las principales demandas que se han atendido a los habitantes de esa región. La instalación de la antena repetidora para teléfono celular en la Comisaría de San Juan del Río. Es un proyecto que ya está encaminado con un 95%, el cual se está realizando con recursos estatales, con un costo de 709 mil pesos. Recursos por parte del Consejo Estatal de la Concertación de la Obra Pública, SECOP, para realizar la obra de pavimentación con concreto hidráulico en las calles Álvaro Obregón, entre Morelos y Zaragoza. En el municipio de Vidalgo, la cual se encuentra en proceso una inversión de 338 mil 100 pesos, beneficiando a 100 habitantes, alcanzando una meta de 615 metros cuadrados. Así como las calles Aldama, entre Morelos y Zaragoza, con un costo de 283 mil 900 pesos, beneficiando a 100 habitantes, alcanzando una meta de 616.60 metros cuadrados. Se encuentra en proceso la pavimentación de concreto hidráulico en la avenida Morelos y Zaragoza, con recursos provenientes del programa Fondo para el Fortalecimiento. Para el segundo año de gestión en esa entidad se aterrizarán obras que se están haciendo, apoyadas desde el Congreso de la Unión, gracias a la buena voluntad de la diputada federal, Refugio Garzón Canchola, la cual ha sido pieza fundamental en el crecimiento de Vidalgo. Efectivamente es muy terco, toca muchas puertas y hemos logrado bajar recursos para poderlo apoyar en algunas y bastantes labores que está haciendo él, sobre todo por ejemplo con el pozo, algunas calles, etc. Ya vio el informe, es muy trabajador y es muy tesonero, eso es lo que a mí me motiva para poderlo seguir apoyando. A pesar de que en varios rubros, como dije ahorita, pues están los recortes presupuestales a la vanguardia, ¿por qué? Porque están lógicamente minorizando los gastos superfluos que existen, pero pues tenemos que hacer rendir en todo lo que se pueda, ¿verdad? Y sobre todo en educación, en infraestructura, en beneficios para la comunidad y para el pueblo, como lo que estamos haciendo ahorita y lo que está haciendo y logrando nuestro presidente municipal, sobre todo el pozo, que va muy a la vanguardia, es con energía solar y que eso, pues es mucho beneficio para la población también, ¿verdad? El presidente municipal, Manuel de Jesús Durazo Salcido, finalizó su informe diciendo que en cuanto a las finanzas, no se cuenta con deuda pública y que lo mejor está por venir para los habitantes de Vidalgo. Con imagen de Daniel Barreras, informa para Noticias Telemax, Fernando Palofox.